¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien junto con sus familias. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a este subprograma de Consultorio Fiscal Radio, en donde hoy tendremos un tema muy interesante. Esperemos que sean estos comentarios de alguna productividad para ustedes, porque son comentarios que no se han escuchado mucho, ni en cursos, ni en diversas pláticas que he tenido oportunidad de escuchar, que es cómo dar el debido cumplimiento en el régimen simplificado de confianza. En esta ocasión lo vamos a dirigir medularmente a lo que son las personas físicas, el tema de cómo dar cumplimiento, lo que es el famoso compliance o el debido cumplimiento, que ahora se habla tanto de todo esto que se vincula con cosas como razón de negocio, con materialidad, pero en este nuevo régimen simplificado de confianza en personas físicas. Y bueno, para hablar de ese tema, contamos nuevamente con el apoyo de la contadora Elizabeth Leiva Valdés. Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Gracias Miguel Ángel. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Igual agradezco nuevamente a la Facultad de Contadoría y Administración de la UNAM por la invitación. Y como bien comentas, esperemos que los comentarios sean productivos el día de hoy para ustedes. Trataremos de dar los mejores para que así se dé. Estén atentos a los comentarios, a las recomendaciones que se les puedan hacer en este cumplimiento en el régimen simplificado de confianza. Pues, Elizabeth, ¿qué es esto del debido cumplimiento para el régimen simplificado de confianza? Porque, pues, parece que tenemos un, no sé si sea correcto decirlo así, un pequeño velo que muchos, bueno, la autoridad nos ha dado un uno. Y, pues, bueno, lo digo con el debido respeto, algunos que hablan del tema nos ponen otro, ¿no? Que a lo mejor, como lo comentaba yo al inicio, yo no he visto que se hable o se haga una vinculación muy precisa para dar este debido cumplimiento al régimen simplificado de confianza, ¿no? Y no necesariamente en el tema del cálculo del impuesto o el tema de cómo llevar el tema de la contabilidad en la plataforma de las autoridades o el llenado de declaraciones. Creo que hay puntos más importantes, ¿no? En este, en este, en el que tenemos que tomar en cuenta para este debido cumplimiento. Sí, claro, yo creo que tenemos que colocarnos en, no sé, la misma situación en la que piensa la autoridad. Primero tendríamos que empezar de manera, pues, lógica que para empezar tenemos que cumplir con nuestra empresa la parte administrativa tal cual debe de ser, ¿no? Por qué se creó la empresa, cuál es el objetivo, la información que contiene la empresa, la información que sale de la contabilidad de nuestros estados financieros, cuál es el objetivo, ¿no? Que nos brinde información veraz, oportuna, que todo sea útil para toma de decisiones para el empresario. Ese es el objetivo inicial por el cual una empresa emite cierta información, ¿no? Y de ahí, pues, ya deriva el tema de la información para efectos de pago de impuestos, ¿no? Y ahorita muchos contribuyentes, muchos empresarios, muchos colegas, nos estamos enfocando más en cómo cumplir o darle gusto a la autoridad. Entonces, derivado de todo esto, pues, nos hemos tomado mucho al trabajo de darle a la autoridad gusto toda la información que requiere. Entonces, si dice la autoridad ya no requiere descontador, ya no lo hacemos. Si nos dice ya no se necesita llevar contabilidad, tampoco lo hacemos. Si nos dice tal situación que va a tener confianza en nosotros, que todo va a ser simplificado, lo creemos sin pensar que realmente la autoridad tiene otros conceptos de esas palabras, ¿no? ¿Qué significa para la autoridad confianza y qué significa para nosotros? ¿Qué significa para la autoridad simplificar y qué significa para nosotros? Entonces, primero debemos de tener esa conciencia, esa lógica en cuanto a lo que son los negocios, ¿no? ¿Qué información es la que estamos trabajando en nuestro negocio? ¿La parte administrativa? Sí, no todas las empresas son iguales, cada empresa es diferente, por eso cada carga administrativa se enfoca de manera diferente de acuerdo a las necesidades operativas de cada empresa, ¿no? No es el mismo cumplimiento que tuviera una persona, un contribuyente que tiene una tiendita, que tiene una lavandería, un taller automotriz, a una empresa que ya tiene 10 empleados, una que tiene 50, que tiene cierto nivel de ingresos, que tiene recepción de pagos vía transferencia, a lo mejor efectivo, más efectivo para transferencias. Entonces, un mundo de diferencias que pudiera tener cada una de las empresas. Y fíjate que lo comentas en lo personal, a mí me preocupa el tema de esos contribuyentes que acabas de mencionar, esos empresarios, los empresarios pequeños que tienen su papelería, que tienen todos los negocios que conocemos que pequeños, que son bastantes y son importantes dentro de, no nada más de la economía, sino del servicio, ¿no? Siempre es importante tener una tiendita cerca, una tintorería cerca, la pollería, todo eso es importante, ¿no? También satisface necesidades a la sociedad. Pero lejos de esto, ellos, pues bueno, es en esa intención que la autoridad presuntamente tiene de facilitarles. E incluso que, a lo mejor, la Facultad de Contadoría cierre puertas porque, pues bueno, ya no se van a requerir contadores, ¿no? Ya con todo lo que comentas que nos va a dar la autoridad, ya no se requieren contadores, entonces, pues ya para qué, ¿no? Entonces, muchos de ellos, pues sí lo creen, ¿no? Sí lo creen, lo escuchan y lo van creyendo y creen que todo es muy sencillo. Ellos me preocupan porque muchas veces, pues bueno, son negocios pequeños y, pues no tienen el alcance. Es una asesoría, una asesoría productiva porque también, pues se ha dicho con todo respeto en muchas charlas, se han escuchado cada cosa que dice, wow, ¿no? Y se dice fiscalista o se dice saber el tema, ¿no? Y son cuestiones graves y los que van, los participantes lo creen, entonces se difunde. Y en el ámbito fiscal el radiopasillo es fundamental, es más, tiene más peso que la ley, ¿no? En muchos casos. Ellos me preocupan, Elsa, esos pequeños contribuyentes. Sí, yo creo que, y como bien comentas, ¿no? Hay que enfocarnos a las necesidades de cada uno de los contribuyentes, la situación en la que se encuentren de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ¿no? Me voy a permitir comentarles un poco de lo que viene en la exposición de motivos del régimen simplificado de confianza. Nos dice que busca otorgar de manera sencilla, eficaz, rápida el pago de las contribuciones. Si ustedes se han dado cuenta, ya ahorita con el prellenado de las, la carga de la información, de las declaraciones, este prellenado que ya nos ha sacado muchos dolores de cabeza, en el que pues la información no es como la trabajamos, no es como ya la tenemos en nuestros papeles de trabajo. Y eso que somos contadores, imagínense, los contribuyentes que ya tienen la idea de que no se necesita un contador, pues están un poquito más fuera de ese contexto de lo que pudiera suceder si se envía una declaración con información que no coincide con la realidad de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno envía la declaración se supone que uno está dando esa certeza a la autoridad de que esa información es la verídica, ¿no? Que es la que está sucediendo realmente en las operaciones de la empresa y no es así. ¿Por qué? Porque incide mucho el tema de los CFDIs y aquí también lo dice la exposición de motivos que se utilizará como eje principal el CFDI. Entonces, si la autoridad se está basando en la determinación de los impuestos de acuerdo a lo que son CFDIs y sin que despierta a lo mejor molestias, pero pues muchos de nosotros, colegas contadores, pues no sabemos al 100%, porque nadie somos expertos en CFDI al 100%, ahora imagínense una persona que emite sus propios CFDIs, es complicado. Entonces, para esos contribuyentes que tú comentas, pequeños contribuyentes que tienen estas abarroteras, talleres automotrices, mi recomendación es que si eleje para poder emitir ese tipo de determinación por parte de la autoridad y que sea sencillo, rápido y eficaz, pues que sí se tomen un curso que sea productivo, que sea muy objetivo con el tema de CFDIs, porque si la autoridad está basando en eso, pues tenemos que hacer la tarea para poder cumplir de manera adecuada, al menos referente a esto, si no vamos a llevar una carga administrativa tan grande porque es un negocio pequeño, pero sí al menos con la parte fiscal cumplir desafío. Claro, y también ahí, bueno, la recomendación de busque en dónde, en qué tipo de capacitadora, porque de verdad en varias he escuchado algunos temas que dices, híjole, sí lo estudió, pero no lo analizó y no lo llevó a una vida real de un negocio o no contemplaron muchas particularidades que son el día a día en las empresas. Entonces, pues como que sí es importante que igual haga esa recomendación de capacitarse y buscar dónde capacitarse. Entonces, aquí en la edición de Educación Continua de la Facultad de Contraduría, pues tenemos un área donde también se tocan estos temas. Y pues bueno, tocaste un tema muy importante que es otra razón por la cual también se le tiene más consideración a la autoridad, se le quiere más. Ya ahora, pues nos violentan más nuestros derechos con las declaraciones prellenadas, algo totalmente ilegal, pero bueno, la autoridad ahora sí lo hace. Te voy a dar prellenado cuando la posible palabra de declaración es dar a conocer lo que no se conoce y una serie de información en donde la autoridad, pues bueno, es como ella dice o es como ella dice. Y hay rubros, hay campos que les llaman que no puedes mover. Entonces, tú declaraste o declaró la autoridad o es declaración conjunta, ¿no? Porque las leyes hablan de que los impuestos se pagan a través de declaración. Entonces, la declaración se vincula con el tema del pago. Y lo que uno declara, pues le pone a uno la firma electrónica, que en términos tanto de lo que es el Código Fiscal de la Federación, como lo que son algunas posiciones misceláneas, que bueno, nada más lo menciono porque siguen la misma idea, la firma electrónica, la hace de la firma autógrafa y tiene los mismos efectos y las mismas repercusiones legales, ¿no? Declarar tiene repercusión legal. Ahora, si yo estoy declarando algo ya con información que yo creo que toda la administración pública en este sexenio y más la administración de deputación es que yo tengo otros datos, ¿no? Entonces, con otros datos que ellos tienen, pues tiene que obligan al contribuyente a aceptarlo plasmando su firma electrónica en esas declaraciones y eso me parece aberrante. Lamentablemente, y después se tienen que enviar declaraciones complementarias que para la autoridad, lamentablemente son focos rojos para los contribuyentes, el que diga, oye, me presentaste una declaración normal y después una complementaria y después otra y después, ¿qué es lo que está pasando contigo? Y ahí es donde vienen las revisiones, ¿no? Entonces, igual, otro punto que se tomó dentro de la exposición de motivos es que dice que para cumplir con esas obligaciones de manera ágil y sencilla, es lo que comentaba, ¿no? Que es ágil y sencillo para la autoridad y que es ágil y sencillo para los contribuyentes. Dice que únicamente, o sea, únicamente deberán inscribirse o actualizar su registro federal de contribuyentes. La información que contiene esa inscripción o actualización al RFC es vital, perdón, para efectos de que la autoridad determine si hay alguna situación que le llame la atención a la autoridad referente a la actividad que se está realizando, este, vinculándolo con los FDIs también, ¿no? ¿Cuál es la actividad que está llevando a cabo el contribuyente y qué es lo que está sentando el contribuyente en los FDIs? Nos dice que también generar la firma electrónica avanzada y activar buzón tributario. Muchos colegas, muchos contribuyentes no saben el alcance del resguardo que se debe llevar con la firma electrónica. Muchos no saben cuál es también el alcance de activar el buzón tributario. Se lo mandan por correo al contador o a alguien que, oye, mándame, y le andan mandando. Es importante que cuando entregaron la firma electrónica, lean el papelito que nos da la autoridad para que vean también la trascendencia que tiene esa firma electrónica avanzada, ¿no? Y de repente la usamos como si fuera cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Sí, porque no sabemos la importancia que implica. Desde ahí empezaremos con un debido cumplimiento, ¿no? Bueno, bueno, no, 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 digo, también es un punto importante en este debido cumplimiento, ¿no? Sí, claro. El resguardo, bueno, el cómo voy a usar... Establecerlo por política. Exactamente, establecer cómo voy a usar. Y la verdad, amigos, sobre todo los que no estén muy, muy, muy metidos en estos temas o las personas que nos hacen favor de vernos, que tienen sus negocios, no crean que la verdad de política, reglas, todo eso, pues se oyen nombres muy rebumbantes, ¿no? O que de repente chispas. Necesito... No, 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 ustedes vayan anotando cómo van a usar su firma electrónica basado en lo que dice papel y vayan haciendo ustedes sus reglas, ¿no? No requieren necesariamente a un experto para hacer todo esto. Y después a lo mejor lo pueden llevar a que se los revise ya alguna persona conocedora, ¿no? Porque, bueno, también hay que pensar que todo esto, pues, es costo. Sí. Son honorarios, es dinero, es recurso, ¿no? Y, pues, bueno, hay negocios que, pues, no les da, sino están apenas subsistiendo. Algunos, pues, bueno, siguen cerrando, lamentablemente. Siguen cerrando, siguen habiendo cuestiones difíciles para muchos pequeños empresarios, ¿no? Sí, claro, y al igual que esas políticas con el tema de la firma electrónica, pues, también tenerlo con buzón tributario, que no es cualquier cosa. Recordemos, si no se activa, ya también vienen sanciones a partir de junio, de julio de 2022. Tema de buzón tributario, también debemos de tenerlo muy en cuenta, que ahí es donde la autoridad, por ese medio de comunicación, nos da a enterar qué información es la que ellos tienen, cuáles son sus cartas de invitación. Toda la información que la autoridad desee transmitirnos o información que desea obtener de nosotros, no las va a requerir por ese medio. Y hay que estar muy al pendiente de cómo se le va a dar uso a ese buzón tributario. Y si contamos con contador, qué política se va a manejar con él para el uso de este buzón. Nosotros también, si no tenemos un contador, tener bien específico dentro de nuestro actuar, en la parte administrativa de nuestro negocio, qué manejo se le va a dar ese buzón tributario, cada cuánto lo vamos a consultar. Es necesario que sí se considere, porque la autoridad en la exposición de motivos lo está diciendo. ¿Cuál va a ser el manejo del reciclo para efectos de dar cumplimiento adecuado? Nos dice que también ingresar al portal de la citada autoridad donde se encontrará la información precargada, generar línea de captura, realizar línea de pago, la expedición y solicitar facturas a través del portal del SAT. También lo maneja en la exposición de motivos. Entonces, si en la exposición de motivos viene todo este enfoque, pues tenemos que visualizarlo de manera objetiva y encaminarlo a que sea productivo, a fin de que a nosotros nos convenga y no que pudiera llevar a la autoridad a tomar una decisión de que derivado de que no cumplimos con esto que ya nos está dando a conocer, pues salgamos del régimen y nos vayamos a otro régimen en el que de plano no nos convenga. Porque yo sí considero que hay algunos contribuyentes que sí les conviene pertenecer a este régimen, es lo que comentábamos, depende de la actividad que se lleve a cabo, situaciones concretas de cada contribuyente le convenga o no le convenga estar en este régimen, pero si se encuentra en él, se encuentra contento, satisfecho con este, pues darle ese enfoque productivo a este. Claro, sí, se ha mencionado mucho el tema de hacer un adecuado análisis de mi situación para ver cómo me afecta o cómo me beneficia este nuevo régimen simplificado de confianza, en el caso de, bueno, tanto de personas físicas como de personas morales, pero sea una u otra tenemos que tener un debido cumplimiento, o sea, me afecto o no, porque pues está por ley, en algunos casos es optativo, en algunos casos es obligatorio, entonces tengo yo también que al final del día hacer este debido cumplimiento. ¿Qué más hay con este famoso cumplimiento para el régimen simplificado de confianza? Bueno, pues aquí recordemos que el reciclo es, y lo hemos comentado mucho, porque todavía existe esa incertidumbre por parte de la autoridad de que no maneja la información como debiera de ser, porque reciclo, recordemos, solamente es para ISR. Recordemos que también existe el IVA, un impuesto que, bajo mi consideración, no sé tú qué piensas, Miguel Ángel, es un impuesto que se debe de cuidar, creo aún más que el tema del ISR, por la implicación que resulta el tema de las devoluciones de impuestos, por ejemplo, el tema de la devolución del IVA, que es la que más se pudiera presentar, que es la que más dolores de cabeza nos da, cuando en alguna, un requerimiento de la información, la autoridad ya a últimas fechas, ya entrando a este ejercicio, nos pide más información referente a la materialidad de las operaciones que tenemos con terceras personas, y se los comento, porque en la firma, cuando nosotros manejamos los papeles de trabajo, se hace el análisis, se le envía la información a la autoridad, pues contiene mucho todo este cruce de información que ya está haciendo con estas terceras personas, con las cuales nosotros realizamos operaciones y que inciden para efectos de la devolución de este impuesto, que diga la autoridad, sí, ahora que me estás solicitando tu declaración, y a lo mejor la autoridad nos dice, es un régimen en el que es para contribuyentes que no tienen una carga económica tan grande, no necesitan una carga administrativa tan grande, pero cuando solicitas la devolución de impuestos que te solicita, pues también te solicita las DIOT, y aquí te dice que pues, para efectos de evitar que tengas un desgaste económico, y que no recurras a un contador, pues te va a quitar la carga administrativa de la DIOT, te va a quitar carga administrativa de bla, 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 y esa yo considero que pues es una mala información que nos está dando la autoridad, y a lo mejor en ese momento nosotros lo vemos bien y decimos, sí, nos sirve, pero a la postre cuando nosotros queramos realizar este tipo de movimientos, pues vamos a decir, no, pues tenemos que regresarnos a cumplir con estas obligaciones, ¿para qué? Para que se pueda proceder el tema de la devolución de los impuestos, entonces es algo que la autoridad todavía no hace mucho énfasis en comunicar toda esta información de manera objetiva, y decir, sí, esto es ISR, pero también está la parte de IVA, entonces como que eso no le está dando mucha importancia, y yo siento que hasta lo está haciendo de manera intencional, porque si de por sí, y yo lo comento con todo respeto, como bien lo dices, no es hablar más de los colegas, pero nos gana el día a día lo mejor del número de clientes que tenemos, el número de disposiciones que salen día a día, reglas misceláneas que salen cuantas veces al año, cambios en las diversas leyes, códigos, y un mundo de cosas, aparte de fiscal, PLD, materia penal, CFDI. Pero aparte es lo que estás diciendo, bueno, si partimos netamente de la cuestión legal, pues en la cuestión legal netamente, que es lo que está contenido en la ley, pues tenemos un escenario, el tema de lo que es particularmente la situación de la declaración conocida como DIOT, esa declaración, pues únicamente es una formalidad que está en el Código Fiscal de la Federación, que les da esa facilidad supuestamente a los contribuyentes, que no es, perdón, perdón, no está en el Código Fiscal, me equivoqué, pero disculpen, me corrijo, está en las reglas misceláneas referentes, que están todas mezcladas, porque son reglas misceláneas que salieron, tanto para personas físicas como para personas morales, ahí es donde está, en esas reglas misceláneas del impuesto sobre la renta, perdón, me corrijo, entonces están ahí, pero cuando tenemos también la obligación del impuesto al valor agregado, que es otra contribución diferente, pues también tenemos obligaciones marcadas específicamente, y creo que es el artículo 32 de la ley del impuesto al valor agregado, en donde te pide, y si tienes el tema de la devolución, entonces, ahora sí que ya no entendí, me estás dando una facilidad que al final ya se puede convertir en lo que podemos llamar técnicamente una antinomia, o sea, por parte de IVA, volvete a las devoluciones, la ley del IVA te lo pide, es una ley, la ley del IVA te lo pide, y la regla que te dice que no, es una regla específica en renta, en IVA no está, son las reglas tres, está en el impuesto sobre la renta, no está en la ley del IVA, entonces, ¿qué dices? ¿Presento o no presento la dichosa DIOT? Si no la presento, me ampararé esa regla, que va enfocada a un tema específico, de lo que es el reciclo en el impuesto sobre la renta, porque el reciclo no existe en IVA. Ahí no tenemos facilidades, no tenemos ningún beneficio, y eso la autoridad lo olvida y lo hace a un lado, y se hace... Claro, y ahí, ¿cómo interviene mi punto del débito? ¿Cómo intervendría? Es lo que comentaba, o sea, nosotros debemos de enfocarnos en lo que realmente vive la empresa, trabajar esa parte administrativa como debe de ser, para que la información sea útil para nosotros, y ya después pensamos cómo darle a la autoridad ese gusto, de que todo se maneje por CFDIs, y toda esa situación, ¿no? Pero esa parte administrativa de la empresa, esa información que nosotros debemos de tener útil para todo este tipo de información que después nos va a requerir la autoridad, la debemos de seguir llevando como de costumbre la seguimos trabajando, ¿no? Es lo que les comentaba, a lo mejor nos gana la operatividad del día a día en la empresa, el empresario al vender, al concertar citas con clientes, el gasto, ¿no?, de la empresa día a día, los colaboradores de la empresa, la parte, el área fiscal que nos dice, es que sí, estoy pagando nómina, estoy pagando esto, lo otro, calculando impuestos, muchas situaciones que, como comentaba, por una parte que, una idea que nos está vendiendo la autoridad de que, relájate, te voy a dar estas facilidades, dejemos de ver lo que realmente vive la empresa, pues es lo que a lo mejor al final del día nos va a comer, ¿no?, porque si nos surge y nos ha tocado con algunos clientes, contadores, ¿qué me urge esta devolución de impuestos? ¿Qué hacemos? Pues es que tampoco somos magos para llevar a cabo la labor de realizar todos esos papeles de trabajo con los cuales se cumple esta obligación, esta declaración informativa, y ya quieren que nos estemos apurando, y de por sí estamos apurados, y nos desvelamos, y no nos vamos de vacaciones en Semana Santa, pues peor aún cuando ya tenemos esa urgencia, y muchas empresas... Como el Mr. Bean, que se ponen unos cerillos en los ojos, ¿no? Y muchas empresas, con la pandemia, se dieron en la necesidad de estar buscando por debajo de las piedras, a ver dónde sacaban dinero, y sí se pusieron a trabajar en el tema de devolución de IVA, entonces ahorita no se confíen con este régimen, ustedes sigan trabajando la parte administrativa como debe de ser, sus papeles de trabajo, esos tan maravillosos que el contador debe de llevar a cabo en su labor del día a día, resguardarlos de manera adecuada en sus computadoras, de manera digital, ¿por qué? Porque también recordemos que el artículo 113, me parece inciso G, dice que el contribuyente saldrá del régimen cuando la autoridad detecte que la información no es la adecuada, y que por medio de cruce de información, información que le otorgue terceras personas, no coincida con sus bases de datos, entonces si de por sí a lo mejor no tenemos muy buena comunicación con nuestros clientes proveedores, y nosotros no llevamos esta buena administración, pues le vamos a dar pie a la autoridad para que nos saque de ese régimen, y de ahí tenga varios supuestos, en el que pueda desencadenar una auditoría, yo ahorita por medio de la firma le estamos recomendando a nuestros clientes, si tienen mucha carga administrativa, a lo mejor al final de mes, cinco días, diez días antes, dependiendo cómo lleven esa carga administrativa, hacer esas auditorías a CFDIs al 100%, porque si la autoridad se está basando en eso, pues nosotros tenemos que prever que eso que la autoridad está analizando, pues surta los efectos como los cuales se deseen al mes siguiente, ponernos de acuerdo en esas políticas de cómo llevar a cabo esas cancelaciones de CFDIs, que también la autoridad ahorita ya está poniendo muy incisivo de qué forma se va a cancelar, qué aplica, qué no aplica en cancelaciones de CFDIs, comunicar con nuestros clientes proveedores cómo procede esa cancelación, para que si la autoridad viene a tocarnos a la puerta, digamos, mira, mi política es esta, pues sí, mi cliente, mi proveedor no lo hizo, pero pues qué puedo hacer, tampoco puedo hacer algo que no tenga el alcance. Y esto es muy importante, el tener esas políticas de el manejo de nuestros CFDIs en nuestra empresa, porque bueno, así como dice, en su canción Alex Lora, de Extra, extra, entérense de todo. Amigos, no sé si ya ustedes tienen alguna situación así, pero ya en este 2022, la autoridad, además de pedir información del que está haciendo las devoluciones de IVA, también está pidiendo ya ese control interno, lo está solicitando antes de hacer las devoluciones del impuesto al valor agregado. Entonces, pero no me refiero a nada más a papelito, está pidiendo las políticas, eso es lo que está pidiendo hoy día la autoridad escendaria con las devoluciones del impuesto al valor agregado. Y pues bueno, no sé si también sabían, ya que estamos en el trámite de hacer un pequeño comercial, que también ya sacó su plan maestro, así como varios funcionarios públicos hicieron su plan maestro para robar, pues ahorita hay un plan maestro 2022 que está sacando la autoridad, no sé si ya tengan conocimiento de él, para grandes contribuyentes, que se basen cinco puntos importantes que va finalmente a cuestiones de auditorías, de revisiones, medularmente, por ahí si ya se hacen de ese documento lo van a ver, pero tampoco lo, también va a ser un distractor, no va a dejar a todos los demás, pero ahorita finalmente va con actos de fiscalización, medularmente a revisiones para grandes contribuyentes. Lo que está haciendo es, como de costumbre lo hace la autoridad, tratar de asustarnos, para que ya hagamos lo que ellos desean, que se cumpla tal cual las reglas que ellos emiten, y seguirnos encuadrando, y como lo comentabas, y ahorita esas cartas, invitación que están llegando a un tributario, donde hacen ese cruce de información de CFDI, que pues al autoridad no le coincide, porque la operatividad de la empresa es diferente a lo que se plasma en el repositorio en cuanto a CFDI, que es lo que hacemos los contribuyentes, solamente aclarar, mira está pasando esto, esto otro, pero un contribuyente que no tenga, un contador que sepa esa lógica del uso o manejo del CFDI de un mes al siguiente, la fecha de pago, todas estas reglas para el uso de los CFDIs, ¿qué va a decir? Pues tengo una situación complicada con el tema administrativo, acude directamente con la autoridad, ¿qué hace la autoridad? La autoridad no se pone a analizar esa situación operativa que está viviendo la empresa, y solamente que dice, pues tú, tu determinación es esta, págame esto, sin fijarse en realidad que la operativa de la empresa marca otra cosa. Claro, pero todo partido de no tener ese manual, esas políticas de cómo utilizar nuestros CFDIs, vamos a ir ahorita a una pausa y continuamos con nuestro tema que es el debido cumplimiento en el régimen simplificado de confianza. Muy bien, pues ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes, gracias por continuar con nosotros, aquí en su programa de consultorio fiscal, en donde estamos hablando de lo que es el debido cumplimiento en el régimen simplificado de confianza. Y bueno, nos quedamos ahí con el tema de todo esto del CFDI, el buzón tributario, no sé, creo que en el buzón tributario también hay consideraciones importantes, que es un medio de comunicación. Recordemos que en el control interno lo que hace productivo que toda esa información fluya de manera adecuada y que se cumplan los objetivos establecidos por políticas, toda esta serie de pasos a seguir que se implementa desde un gobierno corporativo es un medio de comunicación eficiente. Y si la autoridad está estableciendo un medio de comunicación que lo hace eficiente al momento de que nosotros hagamos, llevemos a cabo esta activación y este debido cumplimiento para ellos en cuanto a darle seguimiento a este cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales por medio de buzón tributario, pues hay que hacer caso a este medio de comunicación, y hacerlo efectivo tal cual la autoridad lo enuncia. En reglas, en la resolución miscelánea nos establece la habilitación de buzón tributario y nos dice que se tendrá hasta el 30 de junio de 2022 para registrar y actualizar los medios de contacto. Igual, recordemos, todo este tema que tiene que ver con buzón tributario, por ejemplo, medios de contacto, establecer en políticas cuáles van a ser estos medios de contacto y también de esta misma forma enterar a las personas que van a hacer uso de este medio de contacto y las personas las cuales van a ser notificadas por medio de este buzón tributario de este medio de contacto, correo electrónico, quiénes van a ser, dárselos a conocer y que nos firmen por de recibido. Oye, sabes que tú vas a tener conocimiento de tal, tal, el alcance del buzón tributario a efectos de que la empresa cumpla de manera adecuada con las solicitudes que nos haga llegar la autoridad, cartas de invitación, lo que sea, va a ser tu responsabilidad. De esa forma también le podemos dar un debido. Sí, porque, ¿qué pasa en estos casos que el empresario, chiquito, grande, mediano, el que sea, le pasa sus claves al contador y el contador tiene el compromiso de estar revisando el buzón tributario constantemente, y si hay algo, le avisa, si no hay nada, pues todo va a estar normal. Esa sería una política. Y hay contadores que de acuerdo al pecado que se haya cometido y que la autoridad haya identificado va a decir, no, mejor no le digo al contribuyente y piensan que por no hacer caso se van a eliminar la multa o lo que sea, la revisión, no se va a llevar a cabo el procedimiento o lo que sea. Entonces, poner también ciertas sanciones, oye, contador, pues si tú no, si tú eres el responsable del buzón tributario y no haces caso a la información que llegue al buzón tributario, los requerimientos, la sanción va a ser esta. O sea, tú también vas a participar en la sanción que a mí me imponga la autoridad. Y también el tema de las políticas y la cuestión vinculada con los contratos, porque finalmente el contador de repente toma esa responsabilidad y muchas veces dice, no, no llegó, nos ha tocado casos donde él niega y hasta lo puede borrar lo que tú dices, no, no llegó, y no olvidemos que todo eso queda una trazabilidad cibernética, ¿no?, usando los conceptos. Un rastro, ¿no?, de que se aperturó, queda una trazabilidad de que sí llegó y se aperturó y el contador puede seguir negando que llegó o no llegó y finalmente quien al final del día va a tener la responsabilidad y las repercusiones financieras va a ser el contribuyente. Claro. Entonces, perdón, hasta en eso hay que establecer nuestras políticas para el debido cumplimiento. a ver, contador, me vas a avisar mínimo semanalmente que hubo en mi bus un tributario y semanalmente, digo, cada cuando ven cualquiera, por lo menos una vez al día y eso me estoy yendo así algo pues no extremo sino que irreal. ¿Cuántas personas ven una vez al día su WhatsApp o su Facebook o sus redes sociales, el Twitter? ¿Cuánto tiempo se le invierte a eso, ¿no? El mismo contador, ¿cuánto tiempo se le invierte? También cómo se establezca, ¿no? Porque ahí también va otra cosa, que muchos contadores luego están inconformes y dicen, es que a mí no me corresponde buzón tributario. Eso es cierto y que no lo tomen los empresarios, los contribuyentes de esa forma, ¿no? Si se designa que el contador sea el encargado de vigilar el adecuado cumplimiento respecto a la información que se intercambie con la autoridad por medio de buzón tributario, que se establezca así, pero la obligación es el contribuyente. Entonces, si hay contribuyentes que no cuentan con un contador, mucho ojo para dar debido cumplimiento a este régimen, es necesario habilitar buzón tributario y vigilar la adecuada recepción y envío de información por medio de este, pero no es obligación del contador que se le asigne. Eso es porque así se da referente a que el contador es el que analiza qué información llega y qué es lo que no. Totalmente de acuerdo, pero tampoco es obligación del contador los impuestos es obligación del contribuyente por el paso de autodeterminación que también se violenta. Si se le asigna, si la política se asigna, pues que sea el contador. Si la política se asigna al director, pues que sea asignada al director, a la persona que sea la encargada de llevar a cabo este debido cumplimiento con este medio de comunicación de la autoridad, que es muy importante, por favor, no lo dejen. Lo va a determinar el tipo de empresa que tengo, su tamaño, si estoy en persona moral, en persona física, si soy de los que tengo una papelería, pero tengo que estar verificando mi buzón tributario y como decía yo, anoten y lleven su bitácora de registro, aunque también se ve que queda un registro de cuando se abre el buzón tributario. Va quedando un registro, pero tengamos ese control, ese debido cumplimiento en cómo estoy yo manejando este punto del buzón tributario y si se le asigna al contador como una función, pues bueno, que también se le asigne y esa política debe ir vinculado junto con, no nada más que lo revise, sino me vas a reportar qué fue lo que viste que no en el buzón tributario. Sí, porque a lo mejor por medio del buzón tributario nos llega alguna notificación de la autoridad donde nos diga oye, ¿sabes qué? Pues esto a mí me suena raro, aclárame esto, ya lo aclaramos y ¿qué estamos haciendo? Ya cumpliendo de manera correcta para permanecer en el reciclo. Y jura y perjura que no llegó y eso de repente se ha visto en juicios ya con una pericial de un cibernético pues se demuestra que sí llegó y lo borró él. Entonces, ese tipo de cuestiones también pasa. Ya la repercusión para el contribuyente ya es... Claro. Se pudiera tornar grave, ¿no? Depende de la situación en la que... Sí, y siempre es financiero, ¿no? Siempre es... Y bueno, por ejemplo, hablando de tipo de sanciones, recordemos que la infracción se encuentra en el artículo 86, fracción C del Código Fiscal de la Federación, no habilitar, perdón, el buzón tributario, no registrar o no mantener actualizados los medios de contacto, igual para mantener actualizado debemos establecer una política cada cuánto vamos a actualizarlo, derivado de qué vamos a actualizar este buzón tributario y la multa se encuentra en el 86 del Código Fiscal de la Federación que la multa va de 3,080 a 9,250 pesos. Entonces, hay que establecerlo como política, oye, si no me lo activas, si no le das ese registro, pues entonces, por política o una sanción derivado de no llevar a cabo esta actualización, pues la multa la vas a tener que pagar tú. Claro, sí, claro. Entonces, para darle un debido cumplimiento y que sea efectivo, porque a lo mejor van a decir, ah, pues sí, me dijo que tenía que actualizar y me dijo que, pero no lo hice y después el contribuyente se llena de multas y derivado de todo este cruce de información que tiene la autoridad de que era urgente ya comunicarse con el contribuyente porque les resulta más económico comunicarse por medio de este canal de comunicación, pues la autoridad va a bombardearnos por medio de avisos a abuso tributario, ¿no? Claro. Muy bien. Ya sabes que siempre el tiempo es importante. En el enteo de cumplimiento y infusión a lo que comentaste que contiene la exposición de motivos respecto a la trascendencia que tiene para, por lo menos las personas físicas, lo importante que es este el debido manejo de el CFDI. En el CFDI, ¿qué sugerencias le puedes dar a nuestros amigos en función de un cumplimiento adecuado en el manejo del CFDI? Claro, bueno, recordemos que en el artículo 113G, fracciones 3, 4 y 5, hablando referente de CFDIs, tanto recibidos como emitidos, las reglas a jugar con los emitidos sería que se emitan los CFDIs por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados, esa es una, donde la autoridad va a determinar una discrepancia fiscal en dado caso de que no emitamos todos los CFDIs por ingreso y haga un cruce de información, por ejemplo, con sistema financiero y diga, oye, ¿sabes qué? Tú me estás emitiendo CFDIs por cierta cantidad, pero pues tu cuenta bancaria me arroja estos datos, ¿no? Entonces tener mucho cuidado con esa parte administrativa en CFDIs, un adecuado control en la parte administrativa de qué es lo que estoy emitiendo en CFDI, qué estoy expidiendo en CFDI y cuál es mi realidad también para no caer en discrepancia fiscal, que es una parte muy importante que se encuentra en el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta que está también determinado en el 113G que la autoridad puede determinar discrepancia fiscal de un contribuyente reciclo persona física, entonces ahí también mucho ojo tener muy en cuenta el análisis de los CFDIs emitidos, también expedirlos y entregarlos a los clientes o los que realizan estas operaciones y los que no soliciten expedir ese CFDI público en general que se encuentra en la regla 2.7.1.47 en donde punto 27 perdón nos dice cómo se deberá de expedir el CFDI público en general, ¿no? y referente a la cancelación de los CFDIs también está una regla en específico que es la 2.7.1.47 segundo párrafo que nos da la regla de cómo se va a llevar a cabo la cancelación del CFDI y nos dice que sólo podrá ser cancelado en el mes en el que se emitió entonces es lo que les comentaba todo esto hay que tenerlo perfectamente bien estructurado analizado bien alineado a cómo trabajarlo durante el mes para que sea productivo y poder cumplir de manera adecuada si el eje rector es CFDI cumplir CFDI tal cual la autoridad nos dice cumplir con las reglas que la autoridad nos establece ¿no? entonces sí tener muy en cuenta estas reglas que yo les comento cancelación de CFDI es la 2.7.1.47 y bueno este la de público o sí público en general que es la regla 2.7.1.21 ténganlo muy en cuenta son las que deben de tener hasta en sus manuales de elaboración de CFDI políticas de elaboración de facturas cancelación de facturas tener por escrito cuáles son las que estamos utilizando para que cuando la autoridad nos llegue a tocar a la puerta tengamos no es fundamento legal pero tengamos el fundamento en que nos estamos basando para llevar a cabo toda esta operatividad en cuanto a CFDI y en el tema de los CFDI recibidos recordemos nos dice que por obligación debemos de obtener y conservar los CFDI que amparen gastos e inversiones ¿no? en algunos casos pues nos dice que pues no será obligatorio considerarlos para efecto de pago del impuesto pero pues eso es ISR en el tema del IVA que vamos a hacer ese control lo debemos de seguir llevando también para efecto de la certeza que nosotros debemos de guardar en la parte administrativa en cuanto al manejo de nuestro negocio ¿no? entonces esas son las reglas específicas tomarse un buen curso de CFDI al derecho y al revés analizar perfectamente cuál es nuestra actividad que tenemos en el RFC vincularlo con los códigos con los cuales nosotros emitimos nuestras facturas ese canal de comunicación que debemos de tener con nuestros clientes proveedores terceros interesados esas políticas que manejen esa emisión de CFDIs la recepción la emisión cómo se va a cancelar el CFDI establecer por política con clientes proveedores con terceros interesados esa auditoría o ese cruce de información en CFDIs oye sabes que este CFDI a cierta fecha tenemos que cancelarlo qué vamos a hacer con él la respuesta igual medio de comunicación sea correo electrónico acuse de recibo oye la respuesta de mi cliente fue esta la respuesta de mi proveedor fue esta que son muchos los detalles que tiene que estar viendo del manejo de mi CFDI no nada más en el cumplimiento de los requisitos del CFDI y del llenado del CFDI sino también cómo lo estoy utilizando con mis clientes con mis proveedores de los CFDIs tanto los que yo recibo como los que yo también entrego porque de repente se dan muchas situaciones pues a lo mejor hay devoluciones hay descuentos que se hacen a posteriori a lo mejor de repente tengo un CFDI que debo de pagar y hago un pronto pago en vez de un descuento y todo tipo de cuestiones debo de tenerlo perfectamente bien establecido en lo que son mis políticas de cómo de qué cómo inciden en mi operación los CFDIs claro la repercusión que guarde en el mes en el cual se emitió el CFDI y la repercusión que va a traer al siguiente mes que nos diga la autoridad en su prellenado de la declaración yo tengo esta información ahora sí que yo tengo esta información tú tienes otra en tus papeles de trabajo no coinciden qué es lo que va a pasar vas a tener que mandar una declaración y después el efecto que le des al CFDI va a traer una repercusión a una declaración complementaria que se envíe o aclárame o págame la diferencia que estoy determinando ¿cuáles son las repercusiones que trae ese ese este enfoque que se le va a dar al CFDI a forma de que la autoridad determine cierta o impuesto este a pagar no o sea cuál es la repercusión que va a traer entonces hay que analizar muchísimo cuáles son las repercusiones de cómo se va a manejar el tema de CFDI por eso vuelvo a mencionarlo capacítense bien si no tienen un contador en base a lo que es la el este el tema de CFDI establecer medios de comunicación con clientes y proveedores de cuál es el uso que se le va a dar porque son 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 diversas cosas amigos uno es a lo mejor pues una charla que puede tener de el CFDI sus requisitos otra del llenado pero el uso del CFDI es otra cosa diferente que tiene que ver netamente con el día a día con la operativa de ese día a día o de las situaciones específicas que se van dando en la empresa esa parte pues no muchos la comentan que es lo que hay que hacer y las repercusiones que tienen que ver como que hay que advertirlas por eso una pequeña sugerencia que yo hago en función de cómo se usan los CFDIs y porque no todo nada más es de que recibo y entrego recibo y entrego recibo y entrego cobro o no verificar que contiene el CFDI claro exactamente la no verificación aquí yo me permito hacer una sugerencia hacer un flujograma de cómo funciono para establecer después elaborar mis políticas y otro es algo que tú muy importante que tú dijiste esa auditoría a CFDI que tengo que hacer a mis CFDI que están en el repositorio y aparte las de CFDI de nómina porque recordemos que también tienen muchísima incidencia cómo se emitieron los CFDI de nómina recordemos que ahorita esta reforma la regla 2.7.1.21 primer párrafo de la primera resolución miscelánea fiscal para 2022 nos pide elaborar un CFDI de manera diaria semanal mensual dice que los contribuyentes podrán optar por pedir los CFDIs por medio de mis cuentas haciendo uso de la facilidad de sellarlo el CFDI sin la necesidad de contar con certificado de sello digital sin la e-firma pero se tiene hasta el 30 de junio de 2022 entonces aquí hay que tener mucho en cuenta también los periodos que la autoridad nos está dando para poder emitir por ejemplo este tipo de facturas después qué es lo que va a venir vamos a tener que ponernos a estudiar y a seguir tomando cursos qué es lo que viene para el siguiente enfoque que se le va a dar al CFDI o sea siempre siempre debemos estar alertas ahorita que se eleje en reciclo CFDIs la productividad de un CFDI o sea si ese es el eje hay que darle la productividad en lo que la autoridad está solicitando y medialmente en personas físicas ¿no? medialmente en personas físicas el tema de lo que es el CFDI y más que nada cuidando en personas físicas reciclo el tema de discrepancia fiscal ¿por qué? porque es lo que nos pudiera traer una situación complicada con la autoridad de efectos de que determine una presuntiva de que diga oye sabes que pues para mí ahora debes tanto ¿no? porque tus ingresos no son estos sino que son estos claro que sí entonces fíjense el CFDI no nada más es vinculación con clientes con proveedores y clientes entran también ahí un cliente más el cliente este anónimo que es el público en general ¿no? aparte tengo el CFDI que se vincula con mis cuentas bancarias también se vincula el CFDI también va a tener una vinculación con mis cuentas bancarias y también el CFDI que se vincula con los bienes que son de mi propiedad porque pues bueno también se ha vuelto una cuestión genérica el tema de que si yo compro un televisor me dan un CFDI si si yo compro una computadora me dan un CFDI lo que yo compre me dan un CFDI ¿no? pero me estoy yendo al tema de los bienes el televisor mi equipo de comput bueno mi mobiliario y equipo o los anaqueles de mi negocio se están vinculando también el CFDI se vincula con lo que tengo y también hasta bueno no estoy exagerando tú me lo dirás se vincula incluso con las tarjetas de crédito o las tarjetas departamentales que tengo por el tema de la discrepancia fiscal y ese es y ese es el alcance ¿no? que puede tener el tema de un CFDI hoy este hoy día también el tema de la cancelación de CFDI como delito equiparable a defraudación fiscal establecido en el 113 este F tercer párrafo donde nos dice que cuando los receptores hayan dado efecto fiscal al comprobante y nosotros lo hayamos cancelado el cual está previsto en el 109 fracción primera del código fiscal de la federación las sanciones con prisión de tres meses a dos años cuando el monto de lo defraudado no exceda de un millón 734 mil cachito de pesos entonces esa es otra situación que también hay que cuidar cómo se cancelan los CFDIs cómo vamos a enterar a este receptor del CFDI la cancelación el motivo del porqué y me faltó la cancelación del CFDI y que él se enteró de esta cancelación del CFDI y que la persona el receptor no le dio efectos fiscales o sea hay que cuidar un todo en CFDI y todo eso se cuida con este cumplimiento o sea cómo voy a comunicar cómo voy a hacer esto cómo hacer lo otro si a lo mejor compré la exposición que dice oye fíjate que yo debe de ser cancelada en el mismo mes o en el mismo año me explico oye si yo compro algo el día de hoy pero por X o Y circunstancia tengo una garantía y la garantía es de 6 meses y en 4 hago efectiva la garantía y lo mejor le digo sabes que no quiero nada aquí está dale cancelame la operación devuélveme mi dinero cancelate tu CFDI en esos casos qué está previsto hacer no nada más que se hace a lo mejor desde un gobierno corporativo si es una empresa mediana grande o la persona que administra el negocio decir sabes qué vamos a llevar a cabo la operativa con clientes proveedores de esta forma y si no se da esta situación se va a proceder a esto si no se da esta situación o si se da esta situación vamos a proceder a esto siempre adelantarnos a lo que pudiera pasar para qué para que nos raspe menos lo que la autoridad pudiera determinar en un futuro o sea las sanciones que nos pudiera aplicar respecto a esto que ya estamos hablando de materia penal claro y la verdad son repercusiones habíamos hecho referencia a las repercusiones de carácter financiero pero evidentemente también hay otro tipo de repercusiones incluso de carácter penal y este tanto tanto de manera directa como incluso también de carácter de presuntivas que nada porque la autoridad ya piensa que estamos simulando operaciones con CFDIs por eso hay que cuidar el tema de CFDIs en simulación de operaciones que no digan es que lo canceló porque simuló operaciones eso es a lo que vamos cumplirlo de manera adecuada no cayendo en supuestos de la autoridad muy bien pues algún comentario final ya ves que el tiempo siempre nos apremia comentarios tenemos para muchísimas horas pero bueno el único comentario final ya para terminar que son pudiéramos darnos mucho tiempo es un control efectivo en CFDIs un buen curso de CFDIs un buen manejo de CFDIs en la parte administrativa una buena implementación de políticas de manejo de CFDIs cancelaciones de CFDIs con terceras personas interesadas en el negocio clientes proveedores etcétera y cumplir de manera adecuada con el reciclo eje rector CFDIs claro y yo aún así les adicionaría que aunque tomen esa capacitación que si también la recomiendo pero analicen a lo mejor hay una cosa que yo siempre digo cuando hay un curso que siempre digo a mí nunca me crean nada permítanme entender si me voy a dar un fundamento y un sustento si no hay fundamento no tenemos nada si no hay sustento no tenemos nada entonces analicen la información que reciben en esas charlas porque hay información que no es del todo correcto esa es mi recomendación y pues bueno Elizabeth muchísimas gracias por haber estado en el programa por la invitación nuevamente y amigos esperemos que hayan sido productivos los comentarios cualquier duda comentario estamos pendientes de los mensajes en Facebook y les agradezco mucho a todos al equipo de producción muchas gracias y que tengan muy excelente tarde muchas gracias a todos y recuerden hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar soy Miguel Ángel Martínez Zuc gracias por estar con nosotros nuevamente nos vemos el siguiente programa que tengan ustedes muy buena tarde que tengan